¡Hola! Bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a ver la runa Tir. Esta runa representa la trinidad porque se conforma de tres lados o tres líneas que conforman una forma de flecha, de tal forma que esta runa nos ayuda en el despertar de la conciencia, pues aviva lo que es la circulación de la sangre, los vasos sanguíneos y todo lo que tiene que ver con las venas y la circulación, de tal forma que esta runa nos va a ayudar mucho en el despertar de la conciencia. Muy atentos a cómo se realiza. Pues continuando con esta serie de runas, vamos a ver el día de hoy la runa Tir. ¿Cómo la vamos a realizar? De la siguiente manera. Nosotros erguidos, nuestro cuerpo totalmente recto, con los brazos pegados a nuestro cuerpo, vamos a inhalar profundamente levantando nuestros brazos hasta tocar la punta de nuestros dedos. Una vez hemos llegado hasta aquí y hemos inhalado totalmente, vamos a exhalar mantralizando el mantrantir, de tal forma que bajemos nuestros brazos con las palmas de las manos mirando hacia arriba y más o menos a la altura de nuestros hombros cambiaremos la posición de las palmas girándolas hacia abajo, que miren hacia el suelo. Y allí seguimos la mantralización hasta quedarnos así, en forma de flecha. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Sonido. Sonido. Vamos a realizar estas mantralizaciones por 7 veces. Continuando por eso. con la serie de runas, vamos a ver la runa VAR. ¿En qué consiste esta runa? Muy simple. Si nosotros recordamos la anterior runa que realizamos, la runa TIR, se recomienda realizarla justo después de esta runa, de la runa TIR, de tal forma que si recordamos, inhalamos profundamente, levantamos nuestros brazos y exhalamos con el mantra TIR. Hasta llegar aquí, en esta posición, cambiamos a la runa VAR, ¿en qué consiste? Colocar nuestro brazo izquierdo en forma de jarra a la altura de nuestra cadera y nuestro pie izquierdo también en forma de jarra, colocando la punta en el suelo y el brazo derecho estirado, pegado a nuestro cuerpo, de tal forma que una vez estamos en esta posición, mantralizamos el mantra VAR. Comenzamos. VAR Esta runa la vamos a realizar por 7 veces consecutivas en conjunto con la runa TIR, para así potenciar sus beneficios. ¿En qué consiste combinar estas dos runas? Muy sencillo, por un lado la runa TIR nos ayuda en el despertar de nuestra conciencia y por otro lado la runa VAR nos ayuda a acumular energía, átomos de energía de altísimo voltaje. Recuerda, la respiración es muy importante, siempre inhalando profundamente hasta llenar totalmente la capacidad de nuestros pulmones y exhalar hasta que quedemos totalmente sin aire en nuestros pulmones. No olvides suscribirte a este canal y dale me gusta.